Andreas Custom Cakes, pasteles, postres, boquitas y comida. Nos ponemos a la disposición de la población en general, para que nos contraten para cualquier evento especial, ya sea dentro o fuera de la ciudad. Solo comuníquese con nosotros al número 9793-7924. Somos especialistas en hacer pasteles creativos, las deliciosas boquitas, postres y el menú que tú pidas. Andreas Custom Cakes, te desea felices fiestas patrias. ¡Gracias!